Hola a todos, mi nombre es Sonia Osorio. Queremos contarle que el pasado lunes 20 de mayo hicimos la tercera feria de modelos de anatomía y neuroanatomía. Este evento surge desde la asignatura de anatomía macroscópica humana y lo que buscamos es que los estudiantes puedan llegar al aprendizaje de diferentes estructuras anatómicas a partir del diseño de modelos anatómicos que representan estructuras en cuanto a su ubicación, forma y función. Para esta ocasión tuvimos 74 stands en toda la universidad y también tuvimos más de 500 asistentes. Para la organización logramos dividir los diferentes modelos de acuerdo a las regiones del cuerpo humano, en los que destacamos cabeza, abdomen, dorso, entre otras. Estos mismos modelos pudimos realizar una valoración o una calificación de los mismos, entonces los mismos estudiantes por medio de votación y los asistentes en un formulario de Google Forms recibieron de acuerdo a la calidad, a cómo pudieron exponer una valoración. Me parece que hay muchas zonas interesantes como la feria empresarial y los diferentes proyectos que tienen algunos compañeros de otras universidades que pueden servir como mucho a futuro para las diferentes carreras que presentamos como en mi escuela, en mi universidad o en la del Valle. Me parece excelente que tengamos esos momentos de ampliar nuestros conocimientos con otras universidades, ya que los pensums a veces se especifican en diferentes cosas. Me ha parecido un ambiente súper lindo donde todos hemos ampliado nuestros conocimientos. Esta feria es un método que están usando para que nosotros ampliemos nuestro conocimiento y se nos haga más fácil como comprender muchas cosas que a veces venimos de clase con algunos vacíos y me parece que reunirnos a todos y reunirnos en un mismo sentir, aprender diferentes cosas es muy dinámico para todos nosotros. Esta es la tercera vez que participo. Las dos veces anteriores participé como estudiante. Digamos, es interesante cómo ha crecido la feria y también por lo menos es interesante porque nuestro modelo anatómico cuando lo mostramos a la universidad, digamos mucho es de la ingeniería y demás. Pero cuando venimos aquí a un entorno del área de la salud es impresionante cómo ellos admiran el trabajo y cómo ellos aprecian y nos dicen las maneras de cómo estos modelos uno de ellos les sirven debido a que les decimos los tiempos de fabricación y los costos que son mucho más accesibles que los modelos tradicionales. La verdad me gustó mucho, me gustó mucho tener esta interacción con diferentes universidades de aquí de la ciudad de Cali. El conocer pues todos estos juegos, estos modelos ha sido muy interesante y pues me parece importante para el proceso de aprendizaje para nosotros como estudiantes. Sería muy chévere que asistieran, realmente es una experiencia muy nutritiva, es muy fructífera en cuanto a anatomía y neuroanatomía. Incluso si eres una persona que no tiene conocimiento del tema te recomendaría venir porque la mayoría de exposiciones son muy amigables con las personas que no tienen conocimiento en general de medicina.